Ahora solamente ha habido amedrentamiento por parte de la fuerza pública y ojalá que sigamos en esa textura, porque San Francisco Macorinani lo va a amedrentar con eso. Ojalá que no se cambie la naturaleza de los acontecimientos, porque San Francisco entonces es como el reloj que va girando segundo a segundo, dependiendo del comportamiento de quien mueva la manecilla. De manera que nosotros estaremos llamados para los días 28 y 29 y ojalá que todo siga transcurriendo, como hasta el momento lo hemos evaluado y como ustedes lo han podido observar en todas las calles y los barrios de San Francisco Macorinani. Nosotros condenamos ese tipo de acción en virtud de que nosotros hemos llamado a un paro pacífico y desde el día jueves que intentamos sacar una motorizada para recabar más apoyo de la sociedad, se ha creado un estado de militarización innecesario contra la sociedad franco-macorizada. Nosotros hasta este momento hemos estado dando declaraciones, orientando a la sociedad, pero no alterando el orden público. Y entendemos que un sobrepasamiento puede conducir no solo a que pueda extenderse el paro en tiempo y San Francisco de Macorí, sino en tiempo y espacio, no solo en San Francisco de Macorí, sino en otros pueblos de la región del Cibao, que han determinado a darle el apoyo, la solidaridad al pueblo de San Francisco de Macorí en este llamado de proteger. Tiempo suficiente tuvieron para atender estos reclamos. Sin embargo, las autoridades lo que han venido a responder con la militarización, con la represión psicológica, a sabienda de que esta jornada es una jornada que se ha desarrollado de manera pacífica en todo San Francisco de Macorí, sin violentar lo que establece la Constitución de la República. De manera que las autoridades civiles de este gobierno, que han sido las responsables y han sido las que han estado utilizando la policía para que traten de reprimir a la población, para que no reclame su derecho, la gobernadora, el senador y los demás funcionarios de este gobierno son los responsables de lo que pueda ocurrir aquí en San Francisco de Macorí ante la actitud violenta y represiva en que se ha estado manejando la protesta que por 48 horas hemos convocado un conjunto de organizaciones aquí en San Francisco de Macorí.